Mi tiempo de trabajo es de 12 años ya y se ha iniciado en la mina Candelaria, que está muy conectada al lado de Rosario. Esta es la mina Rosario y Candelaria está muy al lado aquí. Estamos conectados por los túneles. Desde los 15 años trabajó y pasan 12 años ya de trabajo. ¿Habría, Ñañay? No, acá es una semana. Después de la Candelaria trabaja 18 años. Aquí en la mina Rosario está trabajando una semana y en la mina Candelaria de la misma manera. 18 años de trabajo. ¿Cuál es el trabajo de los 15 años en la mina de Caracoles? ¿Cuál es el trabajo de los 15 años en la mina de Caracoles? Desde los 18 años tú has empezado a trabajar. Caste 14 años por ahí, 5 años. Desde los 14 años ha entrado a trabajar aquí. Ha venido a la montaña a trabajar. Ha trabajado en diferentes minas como en Caracoles, Rosario, Candelaria, Wagning. Eso nos quiere usar tres meses. Ah, ya. En estas tres minas ha trabajado en diferentes tiempos. La cooperativa es para compartir, para ayudarnos unos a otros Hay muchas cooperativas que no hacen este tipo de trabajo Entonces tienen solamente sus beneficios para ellos Pero ellos trabajan como una cooperativa Es uno para todos y todos para uno ¡Huele! En esta cooperativa hay cinco mil socios En la cooperativa Unificada se llama esta Esta es la cooperativa de Número Tiene doce secciones, cada una sección es la mina del Rosario Otra puede ser Candelaria, San Germán, Caracoles, Santa Rita, Paila Virio, Forzadas 1, Forzadas 2 Colquichaquita, Santa Elena, Porvenir, Bolívar O sea, la cooperativa Unificada es muy grande Y es una de las minas, es una de las cooperativas más antiguas en Bolivia también La cooperativa Unificada Aquí trabajó junto con el gobierno la cooperativa Unificada La montaña le pertenece al gobierno Y las cooperativas son las concesionarias, las arrendatarias, se puede decir, ¿está bien? Aquí no tenemos sueldo fijo Es depende a lo que nosotros encontramos Si encontramos un buen mineral podemos trabajar Y si no hay mineral entonces la cooperativa les ayuda Les ayuda a encontrar un mineral o les ayuda económicamente tal vez, puede ser A veces puede ser que les ayude Y también se puede llegar a ganar por la calidad de mineral que vayan a sacar de estas vetas de mineral Que habíamos visto haciendo la perforación Es más, por la calidad de mineral que ellos puedan ganar algo de sueldo Y si no hay una buena calidad, no hay sueldo ¿Y qué ocurre? ¡Huele! Ellos tienen un seguro médico Si, la cooperativa es un seguro médico Que cada vez que internan o que sacan mineral de la mina Si, la cooperativa les descuenta para su seguro, para su beneficio social La mayoría de la gente que viene, viene de todos lugares del país Viene de toda parte de Bolivia en realidad Generaliza todo, ¿no? Santa Cruz, Lapaseños, Cochadas, Chukisaca ¿Ya? Pero en más cantidad hay más potosinos ¿Sí? Hay más potosinos que trabajan con Con, en esta montaña ¡Huele! El que dice, está trabajando desde las 10 de la mañana Ha ingresado No sabe qué tiempo más va a trabajar aquí ¿Ya? Porque no sabe todavía la calidad bien del mineral Si puede servir o no puede servir Entonces, esta suerte le va a dejar solamente a la Pachamama O al dios de las minas, al tío ¿Sí? Al tío A él le va a entregar la suerte Entonces, hoy es un buen día para entregar esta pequeña ofrenda Con un poco de alcohol El alcohol, ¿no? El alcohol es Mayormente que se bebe el alcohol puro Es para que los deseos que le pidan al tío Sean puros Y el mineral que encuentre dentro de la mina También sea puro De acuerdo ¡Huele! Brindando siempre se empieza una buena jornada de trabajo Si tuviste un día azareado Brindando, tomando un poco de bebida Te hace pasar la rabia ¿Sí? Entonces Es la chayita siempre bueno en esta ocasión Para el trabajo ¿Un objeto? Un objeto Entonces Desde que entró el MAS Fue Mejorando la situación económica Tanto como para ellos Aquí En En las minas ¿Ya? Puesto que cuando entraron otros gobiernos Lo único que hacían era Robar Todos los recursos naturales que tenía Bolivia Su petróleo El mineral Y así sucesivamente ¿Ya? Entonces Desde que está Evo Morales Ha mejorado un poco ¿No? ¡Huele! Ellos quisieran dejar un puesto de trabajo a sus hijos No piensan en una comodidad para sus hijos ¿No? Sino continuar esta Este tipo de trabajo tradicional Que ellos ya es una costumbre ¿Sí? Pero ya no queda mucho Para sus hijos Puede ser que en dos años esto se termine ¿Sí? Y como también pueda seguir existiendo Y puedan seguir avanzando hacia arriba Pachis ¡Huele! Ya ya no hay mucho mineral ¿Sí? Ahora después de este trabajo Si está muy Si está bien este trabajo Va a empezar a trabajar con máquina ¿Perforadora? Con perforadora Con martillo neumático ¿Sí? Eso va a avanzar en un solo día Un metro veinte de centímetros en el túnel Y sacando al mismo tiempo el mineral Y entonces puede ser que Se acabe también más rápido ¿Qué es el mineral que no sirve? Y lo van acomodando en los túneles Para que no haya desrumbes O sea que son estas Estas le dicen las cajas ¿No? Estas piedras llegarían a ser Un colchón para el túnel Para que no haya colapsos Y entonces ellos pueden llegar a subir Sigue, sigue, sigue Sin posibilidad de un accidente ¿No? ¡Huele! Tomamos cada viernes Para el tío Sí Para el tío Podemos llegar a tomar también Después de cada quincena Si tomamos todos los días Pudieran decir que somos viciosos Pues no lo hacemos Solamente cuando hay quincenas Y un viernes O cuando hay un acontecimiento Para social de la mina Para el tío Para la pachamama O un sacrificio O un picho O una masticación de coca Aunque hubiera un poquito Un trabajo Al igual que este Pero que sea mejor pagado Que sea fuera de las minas Él dice No creo Estoy acostumbrado a trabajar Dentro de las minas Sería un poco difícil ¡Huele! Yo he estudiado hasta el séptimo grado De primaria En este caso Si hubiera tenido un poco más de dinero Hubiera podido trabajar Hubiera podido estudiar Pero debido a que no había dinero Entonces tuve que trabajar Tuve que dejar el estudio Yo puedo trabajar cualquier tiempo Dependiendo mucho del mineral ¿De la cotización? Sí De la cotización en este caso ¿No? Del mineral Si la cotización baja Entonces Ya no sería factible trabajar Entonces tendría que dejar la mina Años atrás Había jubilación Pero ahora O renta en este caso ¿No? Ahora Con los otros gobiernos Lo hicieron perder Ahora Quiere volver Pero Dice un poco más difícil Que vuelva nuevamente La jubilación O las rentas Es un poco difícil ¡Huele! Llegaríamos a ganar Ganando como jornal De 80 bolivianos Unos 1.500 o 1.000 bolivianos Al mensual Eso sería un término medio Sí, más o menos Un promedio Un promedio Hay otras personas Que su promedio puede ser De un solo día De 1.000 a 2.000 Puede ser Mucho depende De la calidad del mineral ¡Huele! Este sueldo Que llega a ganarse Es para uno mismo ¿Sí? Porque Fue su suerte Haber encontrado Una beta Pobre O Rica Entonces Esto lo va a ir Dividiendo Con las personas Que le ayudaron O que trabajan Al lado de él ¿Ya? Es más cuestión De suerte Como dice ¿No? Y esta suerte Como había mencionado Hace momentos atrás Lo dejan al Tío Tío ¡Huele!